como pueden ver también aquí hay cosa bonita hay cosa hermosa y cosa chula la verdad yo si quisiera pero no puedo canal 5 al servicio de la comunidad si ustedes han visto prendas de vieja escuela son totalmente originales que hay nada porque la verdad me genera que también como tras pasado el día de hoy ahora poca madre mi carnal y como siempre estamos llegando ahí la calidad de las marcas mexicanas como por ejemplo esta que es vieja escuela como pueden ver hay este de diferentes diseños diferentes colores y de igual forma por ahí también de manga larga que también es muy usado por acá por acá por la ciudad de méxico y bueno pues ahí el sable está ahí checando todos los modelos para que le caigan a plaza peyote es el último local de vieja escuela aquí en plaza peyote para que ustedes puedan checar la calidad de playeras los invitamos de verdad los invitados a toda la pandilla que son hip hop escuchas de toda la ciudad de méxico del interior de la república y de igual forma de otros países para que se den un volteón aquí a plaza peyote mi carnal no sé si te compro un pantaloncito que en a la hueva huevo que nada más que hay que subirle la bastilla que hay nada porque tampoco las gobiernas de mi pati chingadas madres como como de la pasado y en plaza peyote me he pasado súper bien con toda la banda toda la gente está súper prendida aparte de todo lo más divertido de esta tarde fue cuando grabaste a la más perra de plaza así hoy hoy les vamos a presentar a la más perra de plaza peyote ahí está ahí nada más unas palabras a huevo dice que sí que acabó ya se hace en el asunto se hace pues se ha puesto medio perro luego para ganar te pago que le puede dar un ataque va cardíaco entonces este es mi pati chingadas madres el día de hoy este la inauguración de plaza peyote grandes artistas vimos allá afuera la verdad yo me voy muy 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 contento yo también me voy muy contenta muy emocionada porque este ambiente se ha abierto nuevamente es un espacio para todos aquellos a los que les gusta el hip hop y el reggae si o no mi bar así es como pueden ver ya ya faltan pocos grupos para que termine el show peyote de hip hop aquí en esta plaza tan tan ya mencionada por todos nosotros pues que la verdad si es vale la pena venir acá y bueno mis canales vámonos a una rola que rola nos vamos a algunos vamos a ir con una rola este no robes más pobre corazón a la de la cara y mi querida el que no para ti porque dos y que no le quieren mandar me estoy poniendo nervioso si me están saliendo las prendas que nos chingamos de aquí del pago no nos van a la rola que la de lo que este le voy a acompañar el baño y lo que en lo que en lo que el barto este este ahorita o si una rola la que quiera tomar a la rola que nada a una rola está dormido el güey 20 no no cobra no cobra 20 que nada nos vamos a ir a la rola de el siluca que que grabó este en el tt caps como se llama que no esté y se me olvidó esta pinche rola pero es el último vídeo que acaba de salir en siluca en su nuevo disco la última y nos vamos vámonos con esto precisamente es en un baño y bueno pues vamos a ver qué hacemos ahorita comparte aquí no nos vamos y regresamos estos freestyle tv show real tv nos vamos el que lo huele es porque debajo lo tiene pero pregúntale por qué trae las orejas calientes ese vato huele a colonia siete macho me canso ganso que aquí apesta regacho crees que tu mierda ni huele ni apesta tus pedos son flores que nadie detesta presumes tu rap a todo improvisado me limpio con él y le jalo al baño nalgas de princesa yo culo rasposo solo hace celoso tirando rostro hermoso aquí somos hediondo cochinos y mañosos marranos olorosos bien puercos bien pejorro gas por el frijol eructo con la chela vomito con alcohol y escupo con la yesca poesía lirical de la flor intestinal ya no me critiques porque queda hoy la mal la mierda es rap porque viene de ti invoco los poderes del osito charmín lo mío no huele solo arden los ojo aplanto los pinos y los hago yo solo apesta es mi mierda y al que no le guste ahí esta la puerta pueden irse mucho a la shit no te gusta mi rap pa que compres mi CD sentado en la taza no hablo por hablar si hablo yo rimo y mis rimas huelen más apestan más atapa tu narices porque lo mío mata pone coma y deja cicatrices me huele la boca me huelen las patas me saco los mocos me escurre la baba aún así me lo chingo yo soy mexicano y no cago como gringo lo mío puro espeso lo tuyo flojo y aguado yo me tomo mi tiempo tú vas apresurado inoloro e incoloro cuando cago el inodoro ni con cloro tú lo quitas el olor de los pedorros en el baño sentado a saco buena letra no como tú con tu porno y tu chaqueta poesía lirical de mi flor intestinal me gustan los frijoles pa que me escuchen de verdad la mierda es rap porque viene de ti invoco los poderes del osito charmín lo mío no huele solo arden los ojos aplanto los pinos y los hago yo solo apesta es mi mierda y al que no le guste ahí está la puerta pueden irse a mucho a la shit no te gusta mi rap pa que compres mi cd se eric santos msi luca se sentados en el trono papá como no eric santos no te acabes el papel pásamelo pásamelo por favor como no escatológico y